¡Suscríbete al canal! 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 Para este, para el genio de mar. Hay que decir, dos lacayos, bueno, está muy bien, está muy bien. Podemos crear una sinergia muy buena con esto. Descubrir el lacayo, hemos puesto dos. No. Diablillo, necesario. Diablillo, también. Uf, en la diálogo en el fuego. Reunión funesta, puede venir muy bien. Pongo las dos, ahí está. Vale. Vale. Hostia, me faltan dos cartas y tengo... Quizá me ha pasado. Estás invocada, no es bien. Ah, vale, que estoy mezclando salvaje y estándar. A ver, esto es salvaje. Y esto es estándar. Vamos a hacer un poquito el cafre. Es que puede venir muy bien o puede ser una porquería de mazo. O sea, eso está claro. Vamos a quitarle los diablillos. Y nos vamos a poner dos de carga de las sombras. Tenemos suficiente mazo para hacer bastante daño, creo yo. Aunque, fijaros, la curva de maná. Coste cero, coste uno, coste dos y coste tres. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Si funcionase mal, ya modificaría el mazo y ya variamos diferente, ¿ok? Porque nos faltan muchas cartas por usar. O sea, cartas también buenas. El Drenar Vida es muy buena carta. El Plan de Razón también. Las llamas para limpiar, el tema de las sombras para limpiar. El Diablimomia también. Destruye un esbirro, mete tres diablillos inútiles en tu mazo. Destruyes un enemigo del rival. O sea, un esbirro del rival, por ejemplo. O sea, que nos vamos a quitar, por ejemplo. No, vaya. Siempre he equivocado el botón. Soy tonto, pero de capirote. Fuera, nos ponemos la Diablimomia. Esta es muy buena carta también. Esta también es muy buena carta. Esta es muy buena carta. Gracias. Gracias. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Venga, va Vamos a probar, vamos a probar Que, bueno, espérate Vamos a quitarnos un ritual prohibido Este es el mejor Observa el poder de ventormenta Esta también es muy buena Ya que cuesta 8 de manada, sí Pero es una 5-6 E inflige 5 de daño Conflicto de batalla O esta, en vestir y provocar No sé, tío Vamos a mantener el mazo que hemos creado Y si vemos que tal Lo cambio por otro, ¿vale? Vengamos a probar así Porque la tabernera Provocar Obtiene más 2-2 por cada esbirro amistoso adicional Si hay 2 más en la mesa ya sería una 8-8 Si hay 4 más en la mesa Una 12-12 Pero se la cargarían rápido Un turno 8 Vamos a hacerlo así, venga Querían evitar modo aletín Vamos a ver si lo hacemos bien en la primera Let's go Ucer Gundam Turno 1, turno 2, muy bueno Vale Campeón de Ventolmita todavía no nos va a hacer falta A no ser que saque una rata o algo Que esto lo metiese en mesa ¿Rata era? Aquella carta que era Con provocar en 1-2-6 No recuerdo si era una carta que se pueda jugar en esta pelea Bueno, pero bueno Cándal Te saludo Te saludo Te saludo La última llegada llena Tiene su Vale 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 Que buena carta me ha dado Tío Madre mía No importa No importa ¿Por qué llamas? Venga Y Vale 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 Venga Y Tengo que hacerlo ¿Por qué el dios? Bueno. Espero que no tenga puestos secretos. Oh. 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 El deber me llama. Escudos. Alerta roja. Vale. Quizá no he elegido el mejor mazo. Normalmente me sale bien a la primera. No voy a presumir si no. No hemos puesto llamas infernales al final, ¿verdad? No tenemos nada para limpiar mesa. Que tipo. Miren. Que tipo. Si. Que tipo. Si. Vamos. Quédate. Venga, a ver qué hace. Ir a la cara, seguro. Es que lo tiene ganado. O casi ganado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se está preocupando de limpiarme. Tres, cuatro. Vamos a ver en cuánto nos quedamos de vida. Tres. A ver. Tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, cuatro, siete, ocho, nueve. Nueve. No me interesa esto. Este sí me interesa. Extraordinario. ¡Libérame! Brutal. Creo que me ha salido la mejor carta que me podía salir para limpiarme, ¿verdad? Ahora ya. ¡Va la cara! Fijaros, tío. Esto es una jugada maestra, señores. Lo tengo en la mente. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Lo tengo preparado. Fijaros en esto, ¿eh? Tu alma es mío. Uff. Uff. Tu alma es mío. ¡Suscríbete! 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 El primer deseo es gratis Fijaros en esto No quiero perderlo, pero no me puedo arriesgar Entonces Tres ¿Por qué llamas? ¡Dobla! 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 He sacrificado mucho Ahora con el 2-1 se carga el 4-2 ¿Cuánto se carga? Tres ¡Dobla! 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 Vale Ya sé lo que va a hacer Bien Ahí lo que tiene... Esperen un segundo... ¿Esto lo ha robado antes? Porque había marfil, sí ¡Joder de la nada! ¡Me estoy mandando el camino! ¡Ja! ¡El rebel me llama! ¡Nadie roba nuestro secreto! ¡Zahhh! De vuelta al vacío Es tu día, suerte ¡Ajuntos mortales! ¡Madre mía, cómo estoy aguantando! ¡Nueve de vida! Es un mazo de aguante más de lo que esperaba O sea, ¿ahora qué? ¿Ahora qué haces? ¿Vale? Me va a ganar por culpa de eso, tío De quedarme ya... Bueno, no, espérate Le queda un punto de ataque en el alma Un turno le queda en el alma No me importa Vale ¡Atácame! ¡Ajuntos mortales! Lo dejará a 4 de vida este turno Si no sacará a 10 birros Una partida épica, chavales Lo estoy consiguiendo Me estoy volviendo loco Ya este es el turno de... Bien jugado 4, 5, 6 Madre mía Épico Chicos, sé que no mucha gente va a ver estos vídeos Ya que no tengo tantos suscriptores como otros canales Pero os digo de verdad, si podéis compartir este vídeo Por favor, me haríais muy feliz Ya que, bajo mi punto de vista Ha sido una partida épica Y una remontada increíble Increíble Él ahí soltándome de todo Pum, 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 pum Y al final yo he conseguido ganarle con este mazo O sea, quizá no lo demuestro No lo exteriorizo Pero estoy, o sea, estoy como un flan ahora mismo O sea, me ha sido... Ha sido una pelea de taberna brutal Uf, que ha sido bestial He sacrificado campeón de ventormenta porque he querido ir a lo mejor Ha funcionado Brutal, tío Partidas así son las que dan sentido a este juego ¿Vale? O sea, un mazo quizá un poco chorra A lo mejor lo pensa muy bien y no me da cuenta Pero no creo O sea, un mazo en el que... A ver, 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Un mazo en el que 15 cartas sean de coste 1 De pelea delimitada Donde puedes jugar cartas básicas, comunes O poco comunes De cualquier expansión Sea modo estándar o modo salvaje Jugar con 15 cartas de coste 1 Es una locura Yo me he hecho un mazo humilde pensando en... En los lacayos En... Para destruir cartitas ¿Veis? Esta pues esta la destruyo Sigo teniendo una carta en juego Si me la cargo y demás Esta me ha dado 4 puntos de salud Que me han servido mucho Si no hubiese muerto Porque fijaros que me he quedado 2 de vida O sea... Flipante Si tenéis ocasión, probadlo, ¿vale? Habéis visto que la pelea de Trevena Se acaban 4 días O sea, tenéis tiempo todavía de jugarla Pero madre mía Qué cosa más bestia Esta es una de las peleas de Trevena En las que se me va a quedar en la memoria Para mucho, mucho tiempo Y de hecho a mis amigos Les voy a recomendar que la vean O sea... Brutal Una pelea de Trevena Bestial Eh... A todos Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día de los vídeos Y a mi canal Comentad lo que queráis en comentarios Que tengo potra Lo que os dé la gana Me gustaría leeros Me encantaría Hay veces que en algunos vídeos os leo Y... Y me siento muy feliz, la verdad Me gusta Poder hablar con vosotros Y lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego Adiós Subtitulado